...nacional, y que siguen pensando, y que piensan bien además. Tenemos otra nota en este momento que la va a presentar Bruno Tiñaleni en este momento. Tenemos comunicación con la licenciada en enfermería, Celina Esteban, que se convirtió en la primera mujer trans en llegar al cargo de jefa de residentes de enfermería en septiembre del 2021, si no digo mal, en el centro de salud número 7 del hospital Santoyani. Celina, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, por suerte. ¿Vos cómo andás? Más o menos, más o menos con esto del despido del Hospital Nacional Bonaparte, pero bueno, apoyada por muchas organizaciones, y bueno, por ustedes, por la gente, así que tratando de pelear la reincorporación. Celina, yo quiero empezar esta nota yendo a cosas básicas, primarias, que me parece que hay que volver a explicar en la sociedad. ¿Por qué crees que fue noticia y que fuiste noticia cuando llegaste a conseguir ese laburo, esa jefatura en la residencia de enfermería? Bueno, fue noticia porque justamente son cargos que nosotras no podemos acceder sin ir más lejos, si, bueno, he tirado currículums en un montón de lugares que no es de enfermería y no nos toman, ¿no? Por eso sale la ley del cupo trans, donde, bueno, los lugares de trabajo tienen que contratar al menos 1% del colectivo trans, porque nosotras, históricamente, no nos queda otra que hacer la prostitución, ¿no? Muchas de nuestras compañeras, y, bueno, por eso fue nota, porque es algo que no ocurre. Lo que para otros quizás sea común, para los hombres, alguna que otra mujer, que también se le dificulta muchísimo a las mujeres, para nosotras es casi imposible llegar a estos cargos. Por eso fue noticia, lamentablemente, ¿no? Porque esto tendría que ser totalmente común. Claro, en una sociedad justa esto no debería ser noticia. Claro. Pero después, vos además necesitaste otro trabajo para afrontar esta crisis que estamos viviendo, que fue el puesto por el que te echaron, que fue tu trabajo en el Laura Bonaparte. Sí, obviamente, como todo el resto del profesional de enfermería, todos los enfermeros, enfermeras, no nos da el sueldo con un solo trabajo. En el gobierno de la ciudad nosotros no somos reconocidos como profesionales y, obviamente, con este gobierno no llegamos ni a los 10 días del mes, por lo cual todos los enfermeros y enfermeras debemos tener más que un trabajo, porque no podemos subsistir, sino en cuanto yo llevo mi currículum al Hospital Enredo de Laura Bonaparte, al Hospital Nacional, donde me contratan por cupo trans, después de varias entrevistas, ¿no? y de ver la formación que uno tiene y demás, tampoco es que es tan fácil. Consigo este puesto en febrero del año pasado y, bueno, fue un hostigamiento, violencia laboral, pasar de que te pasen de servicios, cambiar de horarios, de turnos, porque, qué sé yo, de repente compañeras no estaban cómodas con una enfermera trans, en sufrir discriminación por coordinadoras, por la directora, el no te quejes porque te resino el contrato, es terrible. Yo en diciembre firmé el contrato, renové el contrato, eran anuales los contratos, con el lamentable decreto del presidente que afectaba a todos los trabajadores sin importar género, mi contrato se manda a revisión, pero ellos no interpretan que el decreto mismo nos aceptó a los cupos regulados por la ley y el mío es uno de ellos. Y me cambiaron el contrato a tres meses, como para darme salida más rápido. Fue entonces cuando también una compañera largó con insultos hacia mi identidad de género, mi cuerpo, mi vestimenta y demás, y cuando hice saber esto a las autoridades, no les gustó, pero no les gustó, no que ya me discriminé, sino que yo me queje de esto. Así que bueno, con esta violencia terrible, tuve que vivir todo el año, la gota que rebalsó el vaso fue cuando yo voy a abrazar a INADI, un organismo que es esencial para nosotras, que me ha apoyado en su momento, y fui cuestionada por esto, y al otro día de eso llegué a un telegrama a mi casa de no renovación de contrato, donde yo tenía que, digamos, ir a tomar mis guardias, yo trabajo sábado y domingo, doce horas, en las guardias del Hospital Buenaparte, bueno, nada, me llega este telegrama, yo digo, bueno, hasta el 31, obviamente, como bien dice el telegrama, me tengo que presentar. Es así cuando el sábado 2 de marzo de este mes, personal de seguridad me prohibió el ingreso diciendo que es la directora, Beatriz Valbelli, quien prohibió mi entrada, que fue también quien me violentó todo este año, amenazándome, discriminándome, y me recibió el contrato. ¿Y te dio alguna justificación en algún momento por qué? Sí, el telegrama dice que las coordinadoras elevaron una evaluación negativa de mi desempeño. Déjenme decirles que las coordinadoras no se apersonaron jamás ni un sábado ni un domingo, por lo cual esto cae por su propio peso, ¿verdad? Porque no fuimos evaluados ni yo ni el resto del equipo, somos un equipo interdisciplinario, no solo enfermería, sino hay psiquiatras, trabajadoras sociales y demás especialidades. No solo eso, sino que cuando yo me encuentro en la puerta del hospital totalmente descompuesta, porque imagínate que un día te lleva que no te renuevan el contrato, y el otro día la prohibición de ingreso, ¿no? Esta doble violencia ya. Yo me traté de comunicar con la jefa de recursos humanos, me había bloqueado direcciones y demás, todos me bloquearon, y la única que me contesta de las coordinadoras es una de ellas, pidiéndome disculpas porque la sobrepasaba a ellas, y que nunca me habían hecho una evaluación de desempeño, justamente porque jamás me dieron trabajar. Así que fue una justificación que pusieron ahí al azar en el telegrama. No, además te tendrían que haber notificado siempre de cuál es la evaluación, esto se hace en la administración pública, te evalúan. Claro, le informan el resultado de la evaluación al empleado o la empleada, e inclusive vos lo podés suscribir en disidencia. Y ahora, la situación tuya, ¿cuál es? ¿Estás haciendo un reclamo judicial? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Mira, en principio estamos con Lucas Araquequi, que es el abogado de ATES, el gremio donde estoy afiliada, que los quiero muchísimo porque me han ayudado muchísimo. Bueno, y con ellos tengo una reunión esta semana donde vamos a ver qué estrategia se usa para la reincorporación. También estoy muy apoyada, autísticamente, digamos, porque emocionalmente también por Defensoría, Claudia Macencio, María Rachid, Paula Vega, que son quienes me acompañaron siempre en todos los hechos de violencia que he sufrido a lo largo de este tiempo, porque es un golpe tras otro. Y nada, esperando. No pierdo la fe de ser reincorporada, porque imagínate que para nosotras, como te decía, hasta en un kiosco no nos toman. O sea, y bueno, esto depende de que yo coma. O sea, algo tan básico como eso. ¿En el CESAC 7 seguís trabajando? Sigo trabajando, sí, sí, sí. Pero bueno, como te decía, no somos reconocidas como profesionales las enfermeras y el sueldo es nada. Es muy bajo y no llegamos ni a los 10 días del mes. O sea, yo pago alquiler, expensas, demás. O sea, no puedo... ¿Cómo subsisto? O sea, no, no, es imposible. Y en este trabajo, que también me lo gané, por más que entré por Cupo Trans, yo pasé entrevistas, o sea, no es que, ya para estar a la altura de las circunstancias, si se diplomatizas en psicofármacos, psiquiatría y demás, no es que me quedé ahí en el molde. Bueno, todo el estudio tirado a la basura, ¿verdad? Cinco años de enfermería, tres años de residencia, un año de jefatura. Estaba mañana, no, pasó mañana, perdón, y empezaba hasta mi segundo año de profesorado universitario, porque siempre sigo capacitándome, lo que se ve totalmente empañado por esto, porque no voy a poder pagarlo, porque es privado, obviamente, no se da en lugares públicos, así que, nada, muy angustiada. Selena, vos sabés que de escucharte y de leer, y obviamente de solidarizarnos, y de que guardes el teléfono de Bruno para cualquier necesidad de hacer exteriorizar algo, lo que fuera en los días o semanas por venir, se me ocurre preguntarte algo. A partir de la ley de cupo trans, a partir de situaciones de justicia reparatoria, como tu caso, el Estado, antes del actual gobierno, pero el Estado, hizo seguimiento de qué pasa cuando el Banco Nación en su momento, el Ministerio de Transporte con ferrocarriles, va abriendo vacantes a personas trans, ¿hace seguimiento justamente para evitar estas situaciones de violencia por falta todavía de cultura, de acostumbramiento de la sociedad? No hace seguimiento, no. No hace seguimiento, creo que eso es lo que arreglábamos también en el colectivo trans, y el seguimiento debería hacerse por nosotras mismas, ¿no? Por eso tendríamos que seguir ocupando espacios, porque quién mejor entender al colectivo trans que una persona trans, ya sea un hombre o una mujer trans. No, no hace seguimientos. Y hemos logrado un montón de derechos con gobiernos anteriores, como el de Cristina, que yo agradezco mucho tener mi identidad femenina, gracias a la ley impulsada por esos gobiernos, pero bueno, hoy en día con este tipo de gobiernos que viene a atropellar todo tipo de derechos, con el INADI, con los derechos de las mujeres, de las diversidades, hay gente que con otros gobiernos, esto lo tomaba como hay, si hay igualdad y demás, y se envalentonan con estos gobiernos sabiendo que como que van a quedar impunes. Es el caso de la directora, por ejemplo, del hospital. Se envalentona y muestra realmente su perspectiva que tenía de géneros y demás, que no es nada que ver lo que demostraba con los otros gobiernos, ¿verdad? ¿Celina, el colectivo Travesti Trans tiene posibilidad de acceder al sistema de salud como cualquiera de nosotros? Sí, pero depende quién te atienda también, porque en eso también están... A ver, yo me acuerdo siendo paciente y hoy en día soy paciente, o sea, si lo voy a atender, a veces evitamos ir al hospital si no es por algo grave, por una dolencia así aguda, digamos, porque la expulsión es horrible. Nosotras nos damos cuenta cuando alguien... O sea, no va a ser nunca la misma atención que una persona heterosexual que a nosotras, ¿verdad? Está todavía muy latente la discriminación, ¿no? La exclusión. Y en el caso de los profesionales también es este tema de que vos... ¿Cómo te atreviste a estudiar? O sea, ustedes pertenecen a una esquina, ¿no? Porque como decías vos o tu compañero, creo, es algo muy cultural de que nosotras pertenecemos a la noche, a la jubilidad, ¿no? No, no, no. Sí, a la marginalidad. No habrá un menje para nada. Claro, totalmente. No, y cabe destacar que la expectativa de vida... El número escandaloso de la expectativa de vida de la comunidad... 37 años nuestra expectativa de vida. Es eso. Lo que yo te quiero preguntar es cómo cambió tu vida, tu realidad, a partir de la ley de identidad aprobada en 2011, creo. Sí, al 100%. Yo me acuerdo que discriminación por docentes quizás no preparados en la primaria. Imagínate que yo fui a psicólogo de 6 años a los 11 porque estaba patologillado en un momento. Las identidades trans estábamos... Era como una enfermedad mental. Sí, sí. Hasta que la OMS sacó esto y bueno, nada. El DNI me hizo terminar los estudios secundarios y demás, estudié de grande, después en la escuela de enfermería también, pero bueno, es importante destacar que no hay un seguimiento, ¿no? Que sería importante, que digamos que sería la pata que falta. No me quejo, por supuesto, porque la verdad que los gobiernos se han pasado, como vuelvo a nombrar el de Cristina, hicieron muchísimo por nosotras y por todas las minorías, ¿no? No solamente por el colectivo trans. Entonces, nada, pero sí, debería haber un seguimiento por el tema de que cuando yo estudié en enfermería, por ahí las docentes mi apellido se te van para colmo. Así, imagínate, que negaban a decirme que el niña y era el apellido. Está bien. Mirá, la verdad que no vienen buenos tiempos ni para las minorías, ni para las mujeres, ni para los sensibles, ni para los solidarios, ni para los que sienten dolor frente al dolor del otro. Pero hace un rato, en la nota anterior, nosotros hablábamos con Liliano López-Foresi, un enorme periodista que tiene la Argentina, y nos daba, le daba a la audiencia y a nosotros su opinión sobre lo que hay que hacer. Y si me permitís, yo soy bastante más grande que vos, seguramente, te lo voy a repetir, hay que juntarse con los que valga la pena juntarse y resistir en este tiempo. Totalmente. generar los lazos de solidaridad necesarios, yo ya lo viví, lo viví generacionalmente dos veces, y no tener vergüenza de pedir lo elemental en el grupo de pertenencia en el que uno se va a fincar hasta que esto pase. Porque la verdad, Serena, que esto va a pasar. Va a pasar que tengas un vocero presidencial que diga pelotudeces todas las mañanas y que goce diciéndolas todos los días que tengas, que tengamos un presidente que es un error de la historia y para farsearlo de él, un error de la biología. Es un error de la biología, papadas, es un error de la biología, no me cabe la menor duda. Le falta algo, algo le faltó. Bruno suele decir que nos abrazaron un poco de chico, pero algo le ha faltado. Va a pasar esto, ojalá pase rápido en el peor de los casos. Yo creo que va a pasar pronto, la gente se está dando cuenta. Está bien, nosotros no vamos a hacer apología de cuestiones que tienen que ver con desestabilizar o lo que fuera. Lo que quiero decir es que así todo puede pasar aunque se quede ahí. Sí. Sabés que a veces ocurre que alguien queda ocupando un lugar, pero se genera por abajo el no seguirlo. Se queda porque tiene fecha de vencimiento un día determinado y se tiene que ir el día que venza. Pero por abajo el sentido común o lo que queda de la condición humana dice, no, hasta acá llegué. Yo no le voy a pegar a Selena porque hace 10 años cambió su documento 12 cuando la Argentina se decidió que se podía hacer. Ni la voy a maltratar. ¿Te deseamos que junto con el abogado de ATE repetime el nombre del chico? Lucas Arakequi. Lo vamos a llamar en algún momento y por eso te pedí el nombre para hablar un poco de todo en qué anda ATE también con estas cosas que rápidamente tenga respuesta a esto. Muchísimo. Quiero decir que nos está ayudando muchísimo no solamente al colectivo trans sino a todos los trabajadores porque lo que estamos viviendo es terrible la cantidad de vestidos bueno, lo han visto, ¿no? Yo fui a abrazar a Inar y fue también una de las causas que se me reclamó en el hospital, imagínense. quedando tantos trabajadores en la calle. Lo que pasa, Celina, es que sobran enfermeras en el sistema público de salud. No, falta muchísimas. Por eso. Lo que falta es que te contraten. Claro. Te mandamos un beso grande. El recorte es lo esencial terrible. Te mandamos un beso grande y llamanos en cuanto precises. Vamos a estar aquí. Muchas, muchas gracias. Un abrazo para todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.